Estamos con todos los profes bastante nuevitos en toda esta actividad, digamos, vienen con experiencias diferentes. Hemos hecho un equipo de profesionales muy buenos en la parte de ser multidisciplinario, es decir, desde alguien que está acostumbrado, digamos, a la enseñanza de nivel inicial, alguien de cuidadores, digamos, en diferentes áreas, un docente de grado, y bueno, estudiantes y profes de educación física. Un poco la propuesta es la de siempre, para que vengan acá, no solo a un espacio recreativo, sino también a aprender a nadar, que es algunas cuestiones básicas de supervivencia. Entonces yo creo que parte de la escuela o la colonia, como le decimos de verano, tiene que ser muy educativa en ese sentido, porque pasa esto, es decir, crece el río y el nene tiene que saber maniobras de autorrescate. Entonces un poco va muy orientada la parte de natación con este objetivo, es decir, que sepa cómo autosalir, de una situación de riesgo. Y obviamente que está mucho más bueno si enseñamos algún estilo nadar, pero el objetivo básicamente es este, es decir, que la persona se sienta cómoda en un ambiente que no es el nuestro, y que es el agua, básicamente. Ese como primer punto y objetivo de esta colonia o escuela de verano. Y después, bueno, siempre actividades relacionadas con la vida en la naturaleza, tratando de alejar un poco los niños del celular, de la compu, y llevarlos más a juegos naturales, ya que tenemos, digamos, mucho espacio verde. La verdad que el bajo lo han dejado fantásticamente lindo, así que invitamos a todas las personas que vengan, que inclusive que traen a sus niños acá, o que son docentes o no docentes, o externos de la universidad, a que disfruten del bajo, porque es una actividad en general. Hemos armado canchas, digamos, de fútbol, de beach volley, hemos armado de fútbol tenis, bueno, y después tejo, natación, pileta, y actividades como cricket, croquet, cosas raras que no veníamos haciendo, y estos juegos nuevos también, que bueno, que en mi época, digamos, dentro del profesorado de educación física, no los teníamos en cuenta, y que están tan buenos, porque juegan de a diez contra diez al fútbol, se lo puede pegar con la mano, y bueno, hace que todos estén incluidos, que es un poquito el objetivo, es decir, no una cuestión netamente deportiva, sino Recreatia, pero a la vez Educatia, porque están en una casa de altos estudios. Y aproximadamente, ¿cuántos chicos se han inscrito para participar? Bueno, nosotros lo que tenemos hoy acá inscripto, que han sido, digamos, pasos por descuento, son 60 niños, eso es lo que hoy tengo, digamos, por esto del descuento que se han acercado. ¿Qué tiene el tema de la colonia? Estamos arrancando antes de que termine el colegio, entonces tal vez la otra semana, cuando realmente termine el colegio, más allá que hoy muchos niños no van, por eso decidimos arrancarla antes, ahí se suman muchos. Y también tenemos la posibilidad de que, tal vez en diciembre no se sumó, y en enero se suma, o en febrero se suma, o justo ahora vinieron a pagar por descuento, dicen, pero en enero nos vamos de vacaciones, quisiera solamente diciembre y febrero. Entonces también está esa posibilidad, o diciembre todavía están en clase, no se anotan, que es lo que normalmente pasa, entonces tenés 60 inscriptos, y cuando viene enero tenés 120 niños. Entonces estamos planificados para tener estos 120 niños, es decir, tenemos 11 profes, en los más pequeños tenemos 3 profes por grupo, y la idea es esto, es decir, si pasa algo en el agua, tener un profe cada 10 niños como mínimo, digamos.